¿Cómo surgió la rivalidad entre Porto y Benfica? Los primeros cruces entre dragones y águilas datan de 1912, cuando el equipo de Lisboa venció 8 goles por 2 al de Oporto. Desde entonces, se fue construyendo una rivalidad que hoy conocemos como Oclásico. Pero la cuestión deportiva no ha sido la única agravante en la enemistad. Existe un choque entre las ciudades y clases sociales, ya que Oporto es la urbe más grande del norte y Lisboa, además de ser la capital, es la más importante del sur. En Oporto existe una sociedad trabajadora y en Lisboa abunda la riqueza. De hecho, al norte del país se dice que ellos producen el dinero y en la capital se lo gastan. Ese problema social se sumó a duros choques en los primeros años de cada institución. El primer duelo oficial sucedió en la final de la Copa Portuguesa en 1931. Benfica se llevó el trofeo a casa tras vencer al Porto 3 goles a 2. Aunque 4 años después, en la primera edición de la Primera Liga, los dragones levantaron el título. La siguiente década estuvo polarizada en cuanto a títulos y clásicos disputados. Ya en los 50 y sobre todo en los 60, el Benfica daría un golpe de autoridad, de la mano de Bela Gutmann y Eusebio, ganando dos Copas de Campeones de Europa. El dominio local seguía dividido, pero en el plano internacional la balanza se inclinaba totalmente al Lisboa. Hasta que en 1987, el Porto venció al Bayern de Múnich en la final de la Copa de Campeones, con un equipo de época que arrasó también en los torneos domésticos. Y en 2004, con José Mourinho, empatarían al Benfica en cuanto a orejonas en sus vitrinas. Hablando de las estadísticas históricas, se han enfrentado 250 veces, con 100 victorias para el Porto, 88 para el Benfica y han dividido unidades en 62 partidos. Si de títulos oficiales se trata, Benfica tiene dos más, 84 por 82 del Porto. Aunque en títulos internacionales, los dragones presumen 7 por 3 de las águilas. Vale la pena contar un poco sobre las traiciones que han existido en la rivalidad. En 1970, Miglietti, figura del Benfica, fichó por el Porto y abrió una brecha que se cerraría prácticamente durante 20 años. En el 88, Rui Aguas siguió el mismo camino y cambió las plumas por escamas. En los 90 se produjeron algunos más, pero ya en el siglo XXI, los fichajes entre clubes se hicieron mucho más comunes. El más importante de todos sucedió en 2002, cuando Maniche, que había sido clave con el Benfica por 7 temporadas, llegó a Oporto para integrarse al equipo que a la postre ganaría la UEFA Champions League con José Mourinho. Que justamente es otro personaje que comparte historia con ambas instituciones. Debutó como director técnico con Benfica y levantó su primer gran título con el Porto. En el pasado reciente, la rivalidad se ha terminado de consolidar por el dominio de ambos clubes en la Primera Liga. En los últimos 20 años, Benfica o Porto ganaron el torneo en 19 ocasiones. Solo el Sporting Club de Portugal, en 2021, pudo romper dicha hegemonía. ¿Quién se llevará el primer clásico de la temporada?